bienvenidos chicos y chicas perros y gatos antes de estar de restresa el canal gamer misión tv yo soy jane valgar y estamos en destiny 2 estamos jugando la campaña y vamos a darle un poquito veamos por donde nos hemos quedado también deciros que bueno aquí la campaña ya era salvar a ecora vamos a ir al regreso de cora desde el periodo de luz y cora viva tormenta de las preguntas a las que espera la respuesta en yo y bueno y como me pedía nivel 11 por lo que he hecho ya es irme a hacer eventos encontró unos colegios que me han hecho el favor de echarme una mano y nos hemos ido aquí a titán y desde aquí desde titán aquí sale un evento y aquí sale en otro evento como veis sale un evento lo tenemos al lado del punto de viaje rápido y aquí lo mismo sale el evento sale por aquí y es lo que hemos hecho hemos subido en un par de orillas hemos subido nuestro cazador y lo hemos dejado preparado para la guerra para acabar esta campaña vais a ver en estos capítulos voy a subir e intentar ya subir la campaña este fin de semana a subirla entera para que la podáis ver y podáis disfrutar bueno también tenía armillas por ahí de mi personaje principal de algunas cosillas también ha dejado mi personaje principal y ya en todos los planetas he dejado también todos los recursos para llegar al npc de turno del planeta y bueno llamamos el discurso neuronal fusil de pulsos que este es de la raid y algunas cosillas que tenía por ahí la bobina de war clip en las botellas que tendré en el inicio la ha sido leveando porque yo tenía otro personaje tenía pues él ha sido leveando y de nuestro amigo sur bueno pues le hemos comprado cosillas con otro personaje y yo tengo más o menos a mi cazador pues hay un poquito tal faltan algunas cosillas pero ya las iremos consiguiendo lo más importante es que nos vamos a acabar la campaña nos vamos a ello y empezamos también he conseguido ya la subclase de pistolero también me la he hecho ya y bueno vamos a intentar acabar esta campaña que es una cosa pendiente que tengo y vamos al tema a ello todo el lugar resuena con la energía que dejó la obra inacabada del viajero con razón los guardianes lo consideran un santuario ahora que keith ha vuelto sólo nos queda encontrar a icora recomponer la vanguardia y derribar al omnipotente ya lo que queda aquí la parte de la campaña chicos la vamos a hacer en modo fax en modo rápido en un modo fast furios nos falta el furios pero vamos a ser en modo más rápido eso sí los vídeos los podréis ver los voy a dejar ver y lo vais a poder disfrutar de todos los lugares que he visitado desde mi renacimiento aquí es donde vuelvo el último lugar tocado por el viajero busco respuestas y aquí estoy todavía sin nada icora zavala está creando una resistencia y cree que qué sentido tiene resistir si sólo vosotros podéis sobrevivir creo que creo que esa criatura sabe que el viajero bendijo este lugar creo que envió a su legión roja a encontrar algo que nunca serán capaces de comprender y creo que seguirán profanando todo lo que consideramos sagrado salva este lugar por favor es nuestra última oportunidad bueno vamos a salvarlo vamos para allá vamos a intentarlo y vamos a darle duro en modo fax vamos a ir rapidito no nos vamos a parar tanto como los otros capítulos y vamos a ir al objetivo empezamos aunque todavía no me ha acabado la campaña tengo un colibrí porque he metido un npc nuevo que te da engramas de luz y al llegar al nivel 20 pues te sueltan unos cuantos y te suele dar un colibrí y como veis ya tengo colibrí tenemos que averiguar qué hacen infíltrate en esa base mira el cielo qué es eso icora energía la energía del viajero qué es lo que han hecho es culpa mía yo pude haberlo impedido icora no hubieras podido no sin tu luz soy más que mi luz pude haberlo intentado era mi deber pero después de tantos años muriendo y resupitando el viajero me ha dejado con una sola vida y tengo que perderla la legión está empapitando cosas averigua qué están transportando cualquier información nos servirá eso podría ocurrir igualmente o un tipo de arma que puede destruir el sol qué para qué quiere destruir lo que ha luchado tanto por conseguir infíltrate en la base las respuestas deben estar ahí no queda nadie sigue buscando no parece lógico que los cabal inviertan tanto en una base solo para abandonarla nos acercamos a un gran taladro una perforadora están extrayendo la energía del viajero no, no es luz no puede otorgar la bendición del viajero ni a mí ni a Gould o tal vez sí bueno, vamos a estar poseídos que pasa grietas de poseídos y escudos defensivos los poseídos vamos a ir rápido simplemente vamos a pararnos donde nos queda el objetivo matar los bichos abrir las puertas y vamos a ir a lo que vamos vamos a ir a la Quedan unos hechillos Por ahí A ver esto Vamos por aquí Una bruja También se hace mucho más fácil Ya con un equipito decente Con armas bastante decentes Por eso os aconsejo que Una vez que lleguéis ya Cuando os pidan nivel las misiones No tenéis el nivel Yo estaba en el 8 Y subida 20 en 2 horas Os aconsejo eso Que os hagáis las misiones naranjillas Las de secundaria Por eso os iréis equipando Y eventos Y subid Que no podré molestaros en subir Y ya está El portador de la luz Junto con la Legión Roja Si tiene éxito Se volverá inmortal ¡Imparable! Tenemos que decírselo a Zabala Nos vemos fuera ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos ¡Alerta de colapso aéreo! ¡Algo ha atraído a los poseídos aquí! ¿Asher Min? ¿Eres tú? ¿Qué más da? Los poseídos están minando la energía de la luna. A menos que alguien lo impida. ¡Ayú va a implosionar! No podemos perder este lugar sagrado. Haz lo que debas. Detén a los poseídos. Parece que los poseídos están conjurando algún tipo de portal. ¡Deténlos! Esos gusanos desterebrados intentan invocar hasta el último de sus amigos espectrales para devorar esta luna. ¡Suscríbete! 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 se había hecho un poquito más de limpieza me hubiera quedado que te citó y nadie en ningún problema en la supermería venido de visión parece que no lo es os haga falta munición pues ya veis enemigos débiles puñaladas con cualquier personaje y han debido de imitar un diseño de un pasado me parece muy lento el rifle de la de cursor de la red me parece lentísimo volver de botella que es un fusil de pulsos también que va muy bien y es muy muy rápido me cazó vamos a ponerlos un poquito a cubierto un poquito de vida y super pistolero todos ya la conocéis de destiny a uno pues vamos a ingresar vamos a ponerlo un poco de limpieza que no vamos a ponerlo de antes siempre detrás de una cobertura buscar la cobertura siempre vamos a intentar que ellos fallen un poquito y salado listo portal cerrado todo despejado Ikora sé que este lugar es importante pero no hay nada para mí en Ayo me queda una vida y la sacrificaré sin dudarlo para detener a Goul vámonos no te precipites Ikora tenemos que hablar y en cuanto a vosotros entrometidos tengo un par de cosas que deciros bueno chicos aquí vamos a dejar este capitulillo espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos darle a like ya sabéis que vuestros likes me ayudan a seguir subiendo contenido y ya sabéis como siempre digo los juegos son para disfrutarlos chao 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 chao